Finalizamos la semana en noticias de Globovisión Espectáculos, repasando los mejores momentos del showbiz. En el estudio conversaremos con los venezolanos Daniela Gutiérrez de La Voz de Chile, Mario Xicastro de Love for the Age y Usama Ishtay de Next in Fashion, en un especial de criollos que han participado en reality shows internacionales. También disfrutaremos del talento nacional de la mano de Charlie Villegas y Fossiles Band. Toma asiento y disfruta de Noticias de Globovisión Espectáculos. El menú está servido de Noticias Globovisión Espectáculos este domingo 9 de abril, domingo de resurrección, feliz Pascua para toda Venezuela y el mundo que están conectados no solamente a través de esta cajita mágica llamada Globovisión, sino además en nuestro canal oficial en YouTube Globovisión en vivo, esa grandiosa comunidad que siempre está atenta de las noticias que son tendencias en nuestro país. Hoy no estoy solo, estoy acompañado muy bien de una dama hermosísima y talentosa Ismelis VL. Feliz Pascua. Ismelis, ¿cómo estás? Gracias Ronald, feliz noche, feliz Pascua, feliz Pascua y feliz noche Venezuela. Gracias por su fiel sintonía. Nosotros por acá siempre atentos para llevarles directamente a sus hogares a través de estas pantallas la mejor información del mundo del arte y el entretenimiento. Hoy en un programa muy especial porque no vamos a hablar de talento internacional, sino que vamos a realzar el talento venezolano que está brillando fuera de nuestras fronteras. Y recuerde que estamos también a través de las redes sociales como arroba espectáculos guión bajo gb arroba Ronald Sanoja ahí me cuenta arroba Ismelis VL. Qué mejor manera de arrancar este programa anunciando a nuestros invitados porque son venezolanos que están dejando muy el alto el nombre de Venezuela en todas partes del mundo, en la música, en la moda, en estos reality shows que son de parejas con bastante yo creo que furor y también con mucho picante y además de eso que siempre están conectados con Venezuela desde cualquier parte del mundo. Van a estar con nosotros Mario Xicastro que está en un reality show transmitido por Peacock, además con su pareja que son dos tachirenses que siempre están allí conectados con su público venezolano en las redes sociales y ahora también que tienen esta plataforma, pero además también tenemos a un fraile que se coloca su hábito para cocinarnos en Masterchef que lamentablemente no nos va a acompañar en esta oportunidad porque está en muchos compromisos pero está muy emocionado de compartir esta alegría con Venezuela y estoy seguro que el equipo de producción hará todo lo posible porque este caballero nos acompañe muy pronto a través de nuestras pantallas. Diferentes realities de romance de cocina pero también Ronald hay que recalcar que está el canto, el canto y el talento dice presente en La Voz Chile porque hay una venezolana que está ya salió desde nuestro país hace aproximadamente seis años y quedó seleccionada para participar en La Voz Chile en esta edición 2023. Daniela Gutiérrez también estará conversando con nosotros porque además se ha convertido en inspiración no solo para su pequeño hijo de cuatro años sino también para su familia que ha seguido sus pasos desde Venezuela y pues para todos los venezolanos que la ven como un referente para la música y una muestra de que nada es imposible. Así que en este programa hoy ustedes son bienvenidos para inspirarse, para motivarse y para sacar siempre las buenas energías de lo que somos nosotros como venezolanos. Hoy a propósito de este domingo de resurrección nosotros vamos a marcar nuestra primera pausa publicitaria pero ustedes muy pendientes porque al regreso seguimos con más de noticias. Globovisión Espectáculos de una hora. Gracias por ver el video.